Es cuando Andy Warhol hizo su declaración más famosa, aquella de que en el futuro todos seríamos famosos durante 15 minutos. Estos son los míos. El momento de gloria aquel de 15 minutos. Se refería realmente a que los medios de comunicación serían más democráticos, ofreciendo la oportunidad a todos de poder comunicar de forma masiva. Pero también quiso decir que este tipo de fama duraría poco, que sería algo pasajero. Claramente es lo que tenemos hoy a través de las redes sociales. Cualquiera puede adquirir fama de forma casi instantánea, con un post, un vídeo, un tuit. Pero conseguir un impacto de verdad es en realidad más difícil que nunca. Nuestro siguiente ponente nos explicará cómo ganar notoriedad de marca. Muy importante. Así que os presento a Ignacio Pagodich. Él es Branded Content Manager de Getfluence. Aquí está Ignacio. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. A ver que comparto la pantalla. Te veo muy preparado ya. Ya te lo sabes todo. Perfecto. Así que fenomenal. Se ve perfecto. Perfecto. Cuando quieras, entonces, te escuchamos, Ignacio. Muchas gracias, Elena. Os presento a Nico, una gran persona y un gran excelente profesional del marketing. Un protagonista que he creado, pero que nos va a sonar a todos muy, pero que muy familiar. A través de la historia de Nico, vamos a analizar los problemas actuales del marketing digital tradicional y qué alternativas, por tanto, tenemos para mejorar la presencia digital de nuestra marca. Primero, vamos a conocer un poquito más a Nico. 44 niñitos. Está en la flor de la vida Nico todavía. Casado y con dos hijos. Estudió periodismo, pero es profesional del marketing desde hace 12 años. Una persona educada, simpática y curiosa. Y el típico con el que todo el mundo quiere coincidir en el bar de abajo para el café de las 10. Después del trabajo que le gusta, sus mayores aficiones son el pádel y leer. Vamos también a conocer un poquito la empresa de Nico. Se llama AZ Productivity. Y os voy a contar algunas cositas más de la empresa para poneros en contexto. Su solución es un CRM orientado al comercio internacional. Es una empresa alemana, pero que cuenta con cuatro años de presencia en España, con un 6% de cuota de mercado. En total, anualmente, el año pasado consiguieron 1,2 millones de facturación en España. Y su equipo aquí en la península es muy pequeñito, como veis. Solo de siete personas. ¿Cuáles son las responsabilidades de Nico dentro de esta empresa? Él es el responsable de marketing digital. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué campañas de marketing digital realiza Nico. Estas son las principales acciones que él realiza en el entorno digital día a día para mejorar su rendimiento, para hacer crecer el negocio, para conseguir nuevas leads y para incrementar las ventas. Tenemos, por un lado, como veis, acciones de send, o lo que es lo mismo, anuncios en el buscador de Google. Acciones de display, las típicas banners y pop-ups que nos interrumpen cuando estamos navegando en internet. Y también acciones de email marketing con su base de clientes y otra base de potenciales clientes. Aquí podemos ver los resultados de Nico muy recientes del último cuatrimestre de Q3. Vamos a analizarlo. En cuanto al SEM, tenemos que el coste por clic se incrementó en un 12% con respecto al último cuatrimestre. Un incremento bastante amplio. Por lo tanto, esto significa mucha más inversión en publicidad. En cuanto a las campañas de display, un CTR, un click-through rate, de un 0,35%. Esto quiere decir que de cada 100 impresiones que obtenía una de estas pop-ups, estas banners, solo el 0,3% cliqueaba en uno de esos anuncios. Y en el email marketing, un open rate de 12% y solo un click rate hacia la web de la empresa de Nico de un 3%. ¿Qué pasó? Pues que Nico llegó a la conclusión de que era mucho más fácil que alguien subiera, escalar al Everest, a que alguien cliqueara en alguno de sus banners, de sus anuncios. ¿Y por qué? Entre otras razones, por este tipo de factores, la mala reputación que hay de estos anuncios entre los lectores y usuarios y navegadores de Internet, los ad blockers, hasta un 47% de los usuarios ya tienen instaladas este tipo de extensiones en Google Chrome. También, muy interesante, el 36% considera este tipo de publicidad como intrusiva. Y también, por la nueva regulación GDPR, la Regulación General de Protección de Datos Europea, que hace que no se puedan transmitir las cookies y los datos de contacto entre empresas y, por lo tanto, dificulten mucho algunas acciones de marketing digital como el email marketing. Vamos a analizar otros datos de la publicidad online tradicional. Estos son datos sacados de un estudio de contenido del IAB, en el que vemos que al 35% solo le transmite, la publicidad online tradicional le transmite los valores de la marca o producto. Al 29%, solo al 29% relaciona este contenido que ven en la publicidad online tradicional con la marca y producto, y solo el 22% se siente identificado con ese contenido que ven. Esta gráfica refleja perfectamente lo que yo me encuentro cada día. Tenemos muchísimos clientes que acuden a nosotros cuando están aquí, en esta zona. Las campañas, como veis, esta línea azul representa las campañas de displays en cuanto al tráfico y el tiempo. Como veis, al inicio las campañas de displays pueden resultar interesantes, sobre todo si contamos con un producto muy innovador o si estamos lanzando en un nuevo mercado. Pero cuanto más vamos sobrecargando internet con este tipo de publicidad, menos rendimiento, menos ventas vamos teniendo. En cambio, con el branded content ocurre totalmente lo contrario. Es al revés. Al principio igual nos cuesta un poco más salir, pero cuanto más contenido vamos generando en los medios de comunicación digitales, en redes sociales, en los blogs, cuanto más vamos creando, cuanto más contenido generamos, más reputación, más credibilidad, más visibilidad, más tráfico y, por tanto, más ventas vamos obteniendo. Aquí vemos a nuestro protagonista en declive total. Esto está muy relacionado con los datos que hemos visto antes de Nico. Un boli y un cuadernón blanco. Así estaba Nico una vez analizó esta dinámica negativa que acabamos de ver y también después de que su empresa le diera un pequeño toque de atención por estos resultados. Pero habíamos comentado antes, no sé si os acordáis, pero habíamos comentado que Nico era una persona muy, pero que muy curiosa, por lo que, por tanto, se puso en manos a la obra e empezó a investigar otro tipo de estrategia que podría implementar, como vemos aquí. Una de ellas era el Branded Content. Estrategia, concepto que él ya conocía, obviamente, pero que por diferentes tópicos y estereotipos que existen en la industria, él era muy reacio a ella. Estos datos son sacados de la Branded Content Association en España, pero son idénticos a las preocupaciones reales que tenía Nico. En primer lugar, el precio alto. Nico se pensaba que este tipo de campañas eran solo para multinacionales y que acarreaban presupuestos altísimos. No medible. Pensaba que eran campañas que no se podían medir, que no se podían controlar y que eran campañas que no eran rentables, que no daban ningún tipo de retorno a las ventas. La realidad, en cambio, es muy diferente, como podemos ver. Para nada. Son campañas con precio alto. De hecho, hay campañas que se pueden hacer desde 30 euros en blogs pequeños, por ejemplo, en blogs nichos muy pequeños. Claro que se puede medir. Se pueden medir todas estas cosas, las visitas, los clics, el número de leads que tenemos, el tiempo de lectura. Este tipo de información nos puede, obviamente, decir si el contenido que hemos creado es atractivo o no, si estamos teniendo engagement con los clientes. Y, claro, que tienen son campañas con retorno, como hemos visto antes en la gráfica anterior. Nico, por tanto, después de estar investigando y analizando estos datos que acabamos de ver, vio que el brand descontent no era tan malo como se lo pintaban y empecé a interiorizar algunos de estos conceptos relacionados al brand descontent. Conceptos como posicionamiento, reputación online, visibilidad, creación de marca, notoriedad, nueva fuente de generación de leads. Conceptos que apasionaron a Nico y le hicieron interesarse finalmente por este tipo de estrategias. Dejando un poco de lado a Nico, ahora que lo tenemos hasta en la sopa, vamos a ver algunas de las principales ventajas que tiene el brand descontent. En primer lugar, es una publicidad no intrusiva, una publicidad que no molesta al usuario, con unos niveles de aceptación muy altos. Publicidad que puede viralizarse. Si el contenido que creamos es atractivo, podemos hacer que esa publicidad, ese contenido se comparta en redes sociales. Contenido que genera confianza y reputación en el potencial comprador y contenido que educa a nuestro cliente y a nuestros potenciales clientes, que crea marca y que además vende, como hemos visto. Estas métricas también del IAB son muy interesantes y nos dicen el impacto que tiene el branded content sobre el proceso de compra. En primer lugar, el 40% hace clic en el contenido patrocinado que ve cuando está navegando por un medio de comunicación digital o por un blog. Si esto lo comparamos con el CTR de las campañas de display, vemos la diferencia tan abismal que existe ahora mismo entre unas campañas y otras. De ese 40%, el 39% al 39% le incrementa su interés por buscar más información sobre la marca y este dato, que creo que es el más revelador, el 35% fundamenta su decisión de compra con contenido que ve patrocinado en algún medio digital. Además, tenemos la parte de la viralización. Hasta el 22% de los encuestados dicen compartir este contenido con amigos y familiares. Perfecto. O sea, después de estas métricas hemos convencido 100% a Nico para que realice una campaña de grandes contes. Es imposible no convencerlo enseñándole esto. ¿Qué pasa ahora? Nico, como hemos dicho, está ya empeñado en desarrollar una campaña, pero hay ciertos factores que se lo están impidiendo. En primer lugar, la falta de colaboración con los medios. Nico no conoce a nadie en ningún medio de comunicación. No tiene sus correos, no sabe cómo se llama, no conoce a nadie en la industria, en el sector. No tiene conocimiento sobre el mercado, sobre cuáles son los mejores medios para él, los precios, los procesos, los tiempos. Y hablando de tiempo, en el equipo pequeño de Nico del que hemos hablado antes, solo hay 7 personas, no hay ningún departamento especializado en branded content. Y él tampoco tiene tiempo. Por lo tanto, no puede permitirse estar contactando a los medios, negociando con ellos, buscando precios, generando el contenido. No puede. Además, para colmo, Nico, un chico natural de Albacete, su empresa, le dice última hora que también tiene que gestionar las campañas de Portugal. Nico, pues, obviamente no tiene ni idea de portugués y, por lo tanto, se encuentra con una nueva barrera, una barrera muy importante como es la del idioma. No puede, no sabe cómo contactar con medios portugueses porque es que no habla ni su idioma. Para solventar todos esos obstáculos que acabamos de ver, nació GetFluence, ya que cada día muchos profesionales y emprendedores del sector experimentan este tipo de problemas. Así que, en GetFluence creamos una plataforma que conecta a anunciantes con medios y blogs digitales para facilitar así la planificación y el desarrollo de campañas de contenido patrocinado. Es muy fácil. Si estás interesado en publicar contenido en un medio digital, nosotros te conectamos con el medio, te garantizamos un precio competitivo y te facilitamos todas las herramientas asesoramiento para que puedas hacerlo de una manera sencilla y rápida. Para ello, contamos con un catálogo internacional brutal de más de 10.000 medios en nuestra plataforma. Sí, sí, he dicho internacional, así que contamos con medios en todos los países del mundo. Por lo tanto, si estáis ahora mismo en un proceso de expansión, si estáis acabáis de lanzar un producto en un nuevo país, esto os puede resultar muy, pero que muy interesante. Tenemos medios muy, muy influyentes para hacer campañas de branding y reputación y también otro tipo de medios con un tráfico altísimo que nos garantizan unas visitas mínimas que nos van a difundir en redes sociales, que nos van a publicar en su homepage, todo esto para poder atraer al mayor número de leads posible. Estas dos fotos, la verdad, que reflejan bastante bien la diferencia entre realizar una campaña por tu cuenta y realizar una campaña con GetFluence y vamos a ver por qué. ¿Qué conseguimos con GetFluence entonces? Más variedad, posibilidad de escoger entre los mejores medios. Muchas veces en esta industria siempre acudimos, siempre publicamos contenido en el mismo medio porque es en el único medio que a lo mejor tenemos un contacto, un amigo que trabaja allí, pero eso, muchas veces ese medio incluso ni está ligado a la naturaleza de nuestra empresa. Vamos a tener la posibilidad de escoger entre los mejores medios los que están más ligados a nuestra empresa, a nuestra marca. Un precio justo. Tenemos ofertas prenegociadas con todos los medios ya. Al ser una plataforma y atraer muchos anunciantes a los medios, obtenemos buenos precios y aquí se produce un win-win, una situación de win-win total ya que el precio que vais a encontrar en nuestra plataforma es incluso más barato que si vais directamente al medio. Ahorramos tiempo como hemos hablado antes y ganamos flexibilidad porque podéis ejecutar vuestra campaña cuando queráis en poco tiempo, tan solo unos días y también os podéis beneficiar de nuestro asesoramiento ya que os podemos ayudar y podemos analizar vuestras estrategias de medios con vosotros y os podemos ayudar a seleccionar el mejor plan de medios para vuestra situación. Vamos a analizar un caso de éxito de una campaña de uno de nuestros clientes, Easy Cash, es un cliente europeo que compra artículos electrónicos de segunda mano. En este caso, el objetivo del cliente era generar muchas leads y aumentar el tráfico de su web, en este caso en el mercado francés. Su target eran millennials con un poder adquisitivo bajo y que estuviesen dispuestos a vender su antiguo móvil. Un presupuesto que tenían para esta campaña de 10.000 euros y el medio elegido fue FrankDroid, un medio francés del sector tecnológico. Aquí vemos el artículo, el formato del artículo, cómo era el artículo por dentro, con su título, una foto del cliente, de Easy Cash. Vemos bastante un par de párrafos y dentro de estos párrafos, aunque no lo apreciemos, están links hacia la web de este cliente para atraer al mayor número de leads y convertir esos clics en leads. Y aquí los traffic drivers que son básicamente el formato de los artículos en la homepage del medio. Como veis, es exactamente similar, igual, al resto de artículos. Por lo tanto, esto hace que esté totalmente integrado en el medio y que el número de visitas sea súper alto. y de que no se considere, aquí como vemos, no se considera para nada un artículo de publicidad, como podéis ver, sino un artículo más de contenido relevante. Estos fueron los resultados. 800.000 impresiones, 31.000 visitas al artículo cuando el objetivo era 25.000, un minuto y medio de media de tiempo de lectura, 6.000 clics hacia la web del cliente con los links que tenía dentro de ese artículo y de esos 6.000 clics se convirtieron 2.500 leads con 10.000 euros. son números muy interesantes. Para terminar, os muestro algunos de nuestros medios, como podéis ver y como mencionaba antes, tenemos medios de todos los países, de Reino Unido, España, Francia, medios internacionales y muchos más. Simplemente os animo a que analicéis vuestra estrategia de medios con nosotros sin ningún tipo de compromiso. Contadnos qué hacéis ahora mismo, qué planes tenéis para 2021, que si trabajáis con una agencia de medios, si trabajáis con una agencia de marketing, si tenéis un departamento especializado en esto, da igual la situación. Podéis analizar la estrategia de medios que tengáis con nosotros para ver si realmente os podéis beneficiar de todas esas plataformas que hemos construido y sobre todo del catálogo, del gran catálogo internacional que tenemos para expandir vuestra marca. Pues muchas gracias, Ignacio. De nada. Fantástico, sí. Te estaba escuchando, estaba diciendo, no sé si ha terminado o no, pero claro que sí. Oye, enhorabuena, fantásticamente bien explicado. Tú además que, Ignacio, tú tienes un acento francés tremendo, ¿no? Increíble, increíble. Yo soy de Toulouse desde nada, allí me he criado en Toulouse. Un acento de Toulouse muy característico. Claro que sí. Oye, nos ha encantado escuchar la historia de este Nico, como decías tú, que estaba hasta en la sopa de Albacete. El Nico este, hemos sufrido mucho con él, pero hemos visto que, bueno, al final ha acabado la cosa bien. Y yo tenía unas preguntitas, Ignacio, si tenemos tiempo, ¿te parece? Sí, perfecto. Porque, bueno, en primer lugar nos estabas, yo tenía, nos has hablado del, tú has dicho con palabras textuales, catálogo internacional brutal, y luego yo digo, pero ¿quién, quién? Y luego ha sacado una slide al final dándonos algunos nombres. ¿Cómo habéis hecho? ¿Cómo habéis conseguido un catálogo de medios internacional con publishers de todo el mundo? ¿Cómo los habéis conseguido? Cuéntanos el secreto. Sí, la idea, la idea desde que nació la compañía, la idea siempre ha sido tener un equipo de publisher muy internacional y muy amplio para justo esto, para poder tener una oferta de medios mundial, ¿vale? Esa siempre ha sido la idea y el objetivo de la empresa y lo hemos conseguido. Qué bueno, estupendo. Cuéntanos, Ignacio, ¿quiénes son los clientes más habituales de GetFluence? Pues tenemos de todo, trabajamos con agencias de marketing que nos traen muchos de sus clientes. No te vemos, Ignacio, pon tu cámara porque además estoy yo todo el rato y no sé si se me ve un poco desenfocada además. Vamos a aprovechar para verte a ti que a mí ya me tienen muy vista. Vale, vale. Perdona, eh. Vienes guapísimo, además vienes guapísimo. Así que que te vean a ti. Cuéntanos. Había que ponerse de gala hoy. Me comentaba lo de los clientes. Sí, nosotros, Elena, trabajamos con muchos tipos de clientes. Trabajamos con agencias de marketing, trabajamos también con agencias de medios, ¿vale? O sea, hay muchas agencias de medios que cuando alguno de sus clientes va a desarrollar alguna campaña a nivel internacional o también a nivel nacional, acudan a nosotros para disfrutar de nuestro catálogo. Y también tenemos obviamente clientes finales, clientes de todos los nichos. Tenemos e-commerce, clientes de nichos de salud, tecnología, tecnológicos, de todo. Entonces, cuéntanos, Ignacio, ¿cómo hay que pagar un fee por estar en la plataforma y tener acceso al catálogo? No, o sea, estar en la plataforma. Si yo quiero realizar una campaña de branded content con GetFluence, ¿cómo es el proceso? Walk us through the process. Sí, como he comentado antes, simplemente es eso. Todo empieza cuando analizamos y hablamos y discutimos las estrategias de medios con los clientes o con las agencias y a veces ellos nos cuentan su briefing, su plan. Oye, pues tenemos este presupuesto, queremos impactar a este target, queremos impactar en este país. Nosotros trabajamos en un plan de medios, se lo pasamos y ellos pueden elegir de entre toda esa selección que hemos hecho los que más le encajen con su marca, los que más le gusten y a partir de ahí pues ya nos pasan ellos el contenido o el briefing y el contenido pues es escrito por el medio o en este caso generado por el cliente, como ellos también quieran. O sea, siempre pueden decidir. Claro, pero te iba a preguntar ¿quién escribe el contenido? ¿Lo puede escribir el cliente también? Sí, sí, por supuesto. El cliente siempre intentamos aportar la mayor flexibilidad. Si el cliente quiere generar el contenido porque quieren siempre que estén muy ligados a su marca, los valores de la marca, perfecto, se puede hacer o también pueden pasar un briefing y que sea el propio editor el que genere ese contenido y obviamente antes de que se publique siempre va a haber una validación por parte del cliente para darle lo que hay, ¿vale? y por ejemplo tú has dicho que erais más baratos que podía ser más barato que hacerlo directamente con el propio medio pero no nos has hablado de precios, no sé si es porque no se puede o nos puedes dar una idea un poco del precio medio de un artículo patrocinado por ejemplo. Sí, claro, ese es el tema, nosotros tenemos un rango de precios brutal, tenemos como he comentado creo que en una de las slides blogs que aceptan publicar un artículo patrocinado por 30 euritos y también tenemos los medios más influyentes como hemos visto que los que puede costar hasta 15.000, 20.000 euros un artículo patrocinado, o sea, el rango es súper amplio eso quiere decir que podemos coger a cualquier tipo de negocio tanto negocios más pequeños como también negocios mucho más grandes y multinacionales. Bueno, o sea que hay aquí para todo el mundo, ¿no? Para todos los gustos y colores. Oye, pues Ignacio te invito además ahora que te quedes en el Swapcard porque es súper interesante estoy segura que habrá gente que tenga interés en saber más a pesar de que nos has dado un montón de información pero que te quedes por aquí con nosotros en Swapcard para que puedan ir a hablar contigo alguien que sea algo más tímido pero que tenga mucho interés en hablar contigo directamente así que dártela enhorabuena enhorabuena a GetFluence a Ignacio Pagodí por tu presentación y por el trabajo que habéis hecho lo tienes clarísimamente bien definido y mucho éxito aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a todo el equipo de IAB has hablado de Lidincha Acte de Lidincha Acte que vas bechando a Noticias a Noticias